Para mí es una gran satisfacción que siga viviendo la Bienal, que todavía tengamos la Bienal, porque es un trabajo fuerte, costoso y bueno, para mí es una satisfacción bien grande saber que todavía existe la Bienal de Cuenca, una Bienal Internacional, entonces yo me siento muy satisfecha con que la Bienal siga adelante. Yo creo que ha evolucionado mucho, que hay obra muy buena a veces, a veces obra un poco que no encaja mucho, pero yo no sé quién voy a juzgar tampoco, yo creo que debe juzgar el público que visita la Bienal. Ahora, lo que yo sí veo es que no hay espacios adecuados para exponer la Bienal. ¡Gracias!